Bienvenido a TV Barinas, nos encontramos en Quebradaseca, parroquia Alfredo Arbelo Larriba donde, bueno, pudimos observar pues el equipo de los voluntarios de rescate de Venezuela hicieron el operativo hoy médico asistencial en la parroquia, pues en el caserío Parángula, mejor dicho perteneciente a esta misma parroquia, vuelvo y repito, Alfredo Arbelo Larriba Bueno, yo no me podía escapar acá en Quebradaseca para conversar con uno de los luchadores sociales que siempre está preocupado por la situación que se vive acá en Quebradaseca y lo pueden ver pues a través de las redes sociales, del Facebook, como es Plomo Parejo, el Corcel Negro y por supuesto la gente lo conoce como Moncho Borola, su nombre de pila, Rafael Maldonado Bueno, hoy tengo el privilegio de conversar con él acá en la plaza de Quebradaseca y él nos va a dar, él mismo con sus propias palabras, las informaciones y las inquietudes que tiene como morador y como integrante pues habitante del pueblo de Quebradaseca para Alianza TV Barinas, buenas tardes Rafael Bueno, gracias Ricardo por brindarme la oportunidad de expresarme por Alianza TV para hablar incluso de la parroquia Alfredo Arbelo Larriba De verdad hoy cuando nos encontramos en la vía pues estábamos en ese operativo, un operativo muy exitoso que realizó hoy el rescate de Venezuela y que le dio participación a todas las fuerzas vivas de Quebradaseca pues incluyendo las políticas para nadie es un secreto que yo represento Acción Democrática y incorporamos nuestro equipo y también lo hicieron los otros partidos como lo hizo como Voluntad Popular lo hizo Primero Justicia en partes y estaban amigos de COPEI que están de ahí del sector bueno, ahí nos dedicamos a visitar casa por casa y nosotros llevamos con todo el corazón y con todo el ánimo que nos rodea nosotros siempre que estamos en estas cosas es que fuimos y le llevamos ayuda humanitaria a la gente de Parangla allí llevamos médicos, llevamos especialistas llevamos médicos internistas llevamos y llevamos y le repartimos las medicinas porque la cuestión no era que el médico iba y se sentaba allá a hablar con la gente no, se le atendía, se le hacía su chequeo médico y de inmediato le entregábamos los medicamentos para eso, para evitar un poco el alto costo de la gente el alto costo de la vida porque, conchale, como está la situación en este momento la gente pues si tiene para comer no tiene para otras cosas y entonces nosotros estamos trabajando con mucha fuerza, con mucho corazón por todas las cosas buenas que vengan no solo para Quebrada Seca sino para todos los sectores de la parroquia Alfredo Arbero Larriba ¿Qué trabajo vienes realizando? aparte de pertenecer al Grupo Voluntario Rescate de Venezuela Mira, Ricardo, nosotros hemos venido haciendo un trabajo hasta ahora hemos venido haciendo el censo hemos estado en toda la parroquia hemos ido a Tierra Blanca fuimos a la Colonia fuimos al Furay fuimos a Santa Elena de la Caramuca y nos falta Quebrada Seca de fundar los comités por el rescate y la ayuda humanitaria bueno, ya nosotros lo hicimos en Parangla lo hicimos hoy comenzó la ayuda humanitaria de llegarle agraniadito a la gente de la parroquia Alfredo Arbero Larriba y lo vamos a seguir haciendo de acuerdo con la reunión que hubo con los encargados de rescate de Venezuela se va a fijar en los próximos días otro sector y podría ser que se sea en Tierra Blanca o en Santa Elena de la Caramuca porque para Quebrada Seca nos prometieron un campamento que es lo que nosotros esperamos de que venga un campamento por la población que hay y para que nadie es un secreto miren que aquí la salud en Quebrada Seca hay mucha gente que siente que siente la necesidad de que ese tipo de operativos vengan ¿por qué? porque hay dos cosas si van al médico no quieren con qué comprar la medicina y aquí se atiende especialistas y todos los médicos como te lo dije cuando fuimos a Parangla y inmediatamente se le da la medicina y también fíjate para que tú y lo que hicimos hoy fuimos allí de Parangla vinimos a Quebrada Seca en casos vulnerables casos de mucho extremo de extremidades de la gente que se cohibe de no tener cómo comprar los medicamentos y que son personas que sufren por lo menos de la diabetes de la diabetes de la hipertensión y de paso también hay personas que tienen otro tipo de enfermedades y bueno se les ayudó por la medicina simple y llanamente vamos a seguirlo haciendo en cuanto al funcionamiento de los servicios públicos de acá de Quebrada Seca ¿qué puede decir? eso me causa risa porque si hablamos de los problemas de Quebrada Seca yo tengo un portal que se llama Rafael Maldonado Plomo Parejo y ahí he venido haciendo una campaña a nivel de toda la parroquia explicándole a la gente para que haciéndole llamado a los organismos del gobierno para que atiendan mira Quebrada Seca y todos los sectores de la parroquia en estos momentos están olvidados no hay gobierno municipal no hay gobierno regional que esté ayudando a esta parroquia sinceramente aquí no existe gobierno de ningún tipo por lo tanto tenemos problemas con el agua sobre todo en el casco central las calles de Quebrada Seca y todos sus sectores están completamente oscuras como boca de lobo y si hablamos de la salud bueno tenemos el dispensario pero si la gente va al médico no tiene los medicamentos para curarse de la enfermedad por el cual ella acude y hay otras cosas por lo menos el alto costo de la vida madre aquí los productos mira aquí si uno come no puede beber no puede comprar nada no puede vestir porque la situación económica del país no lo está dando y nosotros estamos trabajando y estamos haciendo cada rato operativos de limpieza por lo menos ayer un grupo de personas le hicieron mantenimiento al cementerio era un clamor que yo vengo denunciando en mi portal desde hace mucho tiempo y nosotros bueno hicimos el llamado y un grupo de habitantes de Quebrada Seca que fue muy poquito por cierto pero que yo quiero hacerle un llamado a la gente de Quebrada Seca que por favor que por favor una vez que se haga un llamado por lo menos para algo que beneficie a la comunidad como la limpieza del cementerio donde están nuestros seres queridos enterrados que una vez nos dieron alegría en los corazones pero ya no están con nosotros que aún nos causa tristeza bueno vamos a limpiar el campo santo allá hay mucha gente que tiene familia yo tengo a mi papá yo tengo a mi papá y yo siempre le he dicho a mis hermanos nosotros somos muchos cuando uno no puede podrá otro pero entonces vamos a irlo haciendo y así como yo pienso bueno que no hagan los demás porque el campo santo es una cosa donde reposan nuestros seres queridos y es un campo por algo se llama campo santo donde están nuestros amigos están la mamá de muchos los padres de muchos y los hermanos de muchos y los hijos de muchos y entonces a ese pueblo a ese pueblo que tiene familiares enterrados allí es que yo le hago un llamado para que siembre conciencia y mantengamos nosotros mismos ya que el gobierno no sirve y que de acuerdo a la ley eso le corresponde el ornato le corresponde a la alcaldía de Varina y como no sirve bueno pues no lo hacemos nosotros eso es que tenemos que hacer en cuanto al caso del CLAC hay muchas partes donde dicen en quebrada seca siempre llega como hicieron ustedes para adquirir eso mensualmente o cada 15 días porque hay sectores donde duran 6 meses que no vienen bueno de eso si es verdad que yo no te voy a decir caso porque lamentablemente y para alegría de nosotros y de mucha gente porque aquí hay mucha gente de escasos recursos gente que muchas veces que yo me imagino como habitante de Quebraseca que hay gente que te acuenta sin comer pero hay una cosa si es verdad el CLAC nosotros somos una parroquia muy privilegiada en ese caso a nosotros nos llega cada 20 creo que cada 20 días nos llega pero nos llega y de paso es permanente es más ahorita ya ayer nos mandaron a pagar ya el que viene eso si es verdad por ese lado si estamos privilegiados pero tiene un error y ese error es el que uno siempre se lamenta que vienen son muy pocos productos aquí lo que nos venden es pura unos arrocitos de vez en cuando nos venden harina nos venden azúcar y un litrico de aceite pero jamás jamás de los jamás viene un pollito viene un cartón de huevo y viene un kilito de carne eso no lo venden entonces lo venden es puro carbohidrato entiende las vitaminas de la carne no nos la venden entonces eso es lo que nosotros les pedimos que si nos la venden cada 15 días cada 20 días ok pero que nos incluyan todas las vitaminas que requiere el cuerpo para nosotros tener una buena salud hay un sector que estás haciéndole el llamado sobre una problemática que existe acá el de la cruz de la misión de la misión ¿qué pasa allí? bueno mira yo en mi portal vengo presentando la situación en que se encuentra la cruz de la misión y yo no es que tenga que estar con el yo mismo que nosotros que yo que el otro cuando el gobierno de Machín al cual yo representé como jefe de gobierno la plaza de la misión provocaba porque la manteníamos limpiecita la teníamos en condiciones y la gente pudía a sentarse ratos ahí desde que llegó el gobierno desde que llegó el gobierno y le estoy diciendo el gobierno de la doctora Nancy Pérez lamentablemente para que Braseca fue una desgracia allí si usted puede estar recorriendo un video ojalá y fuéramos para que tú presenciaras la mira la broma tan desencantador mirar cómo está la plaza de la misión eso va de empresa de la gobernación de Marina llegó y le amontonó un poco de contenedores ahí y se los puso como floreros y dio rato a la cruz de la misión y de paso el monte el monte se tapa y no hay acceso siquiera ni a las caminerías ni a los asientos de la cruz de la misión bueno yo lo dije bien claro y lo voy a seguir manteniendo si el gobierno no sirve el pueblo tiene que ceder y nosotros vamos a ceder y en esta semana estoy programando conjuntamente con una iglesia evangélica que está ahí que se llama Oasis y vamos a promocionar y con los vecinos del frente la limpieza para el próximo fin de semana bueno el gobierno no sirve y nosotros vamos a hacer nosotros vamos a trabajar por quebrada seca podemos decir o usted puede decir o la comunidad que este sector se está autogobernando bueno prácticamente es lo que está pasando aquí no hay gobierno aquí si nosotros nos ponemos a buscar la manera por ahí está saliendo ahora que están saliendo que están promocionando que la policía ahora si está en la calle bueno que venga quebrada seca porque lamentablemente quebrada seca es un pueblo sin seguridad aquí hay un comando de policía pero la policía usted no la ve ni de noche ni de día ¿me entiende? y entonces si la policía de que está destacada aquí no trabaja pues nosotros tenemos que hacerle el llamado a la comandancia general de policía para que nos manden policía de afuera porque si algo hay un error en un comando de policía en un comando de la guardia es dejar mucho tiempo a los funcionarios porque los funcionarios hay tiempo en que ya no quieren ni salir a las calles porque bueno no sé con qué pero lo único que sí le digo que sí es un pueblo porque prácticamente aún aún como tú lo dices vamos a buscar las maneras de autogobernarnos ¿por qué no vamos a autogobernar? porque si el gobierno te repito no va a ser no sirve pues nosotros vamos a subir el trabajo del gobierno y lo vamos a hacer porque eso es lo que nos encanta chicos mire si tú vienes a quebrada seca y comparas unos 4 o 5 días de quebrada seca aquí o 4 o 5 días aquí no provoca venir ¿por qué? porque no limpian las calles la plaza la plaza porque vienen hicieron hoy ayer una parada de milicianos vinieron los milicianos y la limpiaron pero esto daba pena no daba pena la plaza daba pena porque aquí hay obreros de la alcaldía que no trabajan compadre no les interesa el pueblo a pesar de que son de aquí que viven aquí entonces eso es lo que nosotros criticamos entonces así como está la plaza usted entra a quebrada seca usted no ve como están las entradas en quebrada seca esto es pena eso se mantenía limpiecito quebrada seca era un pueblo que provocaba por algo en una de mis andanzas como presidente de la junta parroquial yo la bauticé quebrada seca la tierra de lo posible ¿entienden? yo la bauticé y muchos me dicen bueno ¿y por qué es la tierra de lo posible? si quebrada seca está muy fea le digo bueno compadre quebrada seca está fea para los demás pero para los quebrada sequeños no está fea nosotros vivimos aquí con mucho orgullo somos quebrada sequeños y como quebrada sequeños salimos a dar la cala por la gente porque si algo le encanta a Rafael Maldonado es trabajar por la gente ese ha sido mi ese ha sido mi eslovin de ese carajito tenía 14 años cuando yo recuerdo que estaban arreglando la casa cural y estaban bajando los ladrillos para construirla y mi papá me clavó una pela allá enfrente porque yo no iba a bajar bloques y ahí tenemos ahí está la casa cural hoy en día está un párroco que está haciendo el trabajo y lo está haciendo bien bonito porque está la remodeló pero en los inicios en la casa cural de quebrada seca ahí comenzó el trabajo social mío para este pueblo ¿cuántos años ya? tengo ya prácticamente mire voy a ser un hombre ya desde la de la tercera edad y yo aquí estoy y cualquiera con mi edad cualquier muchacho que se compara a mi edad porque yo tendré el cuerpo arrugado pero mi corazón lo tengo jovencito ¿más de 40 años? sí tengo claro tengo casi 60 años no te estoy diciendo ¿pero acá en la lucha? de trabajo de lucha tengo sí tengo 42 años de lucha 42 años de lucha tengo y no voy a desmayar porque lo dije lo mantengo y hoy te lo digo a ti yo voy a trabajar por mi pueblo hasta el último suspiro de mi vida porque lo voy a hacer ¿qué mensaje le daría a todo el pueblo a toda la gente de Quebradasequi de la parroquia en general que te está viendo? bueno Ricardo yo el mensaje que le quiere dar a mis paisanos es un paisano fresco paisanos en el pueblo vivimos nosotros y al pueblo hay que cuidarnos como cuidamos la casa nuestra si a usted le gusta vivir en lo limpio en su casa hagamos también metamos la mano si no hay gobierno no hay gobierno si el gobierno no trabaja que no trabaje pero no cuesta nada mantener su frente limpio ayudar a mantener de las áreas y trabajar por este pueblo este pueblo lo necesito este pueblo no es solamente decir yo soy de Quebradaseca no a este pueblo hay que quererlo que el día que usted pegue un grito de guerra en nombre de Dios y todos los santos del cielo que sea para mí que sentirse orgulloso de la tierra donde usted es de la tierra donde usted nace de la tierra donde usted se nace y de la tierra donde usted se hace de la tierra de sus hijos de sus hermanos de su mamá y de sus nietos a eso queremos nosotros que amar y querer a este pueblo trabajen a cambio lo que tengamos que hacer por el pueblo aquí no podemos esperar que todo el gobierno venga aquí el gobierno ya nos lo dijo a nosotros que venía solamente a buscar votos y hay mucho borrego que sale arreado para allá para la escuela a votar por gente que ni siquiera tiente el cariño y el amor por este pueblo bueno señoras y señores queremos darle las gracias a Rafael Maldonado quien es parte pues de la lucha social acá en Quebrada Seca territorio de lo posible como él lo bautizó la tierra de lo posible bueno y si se puede lo que hay es que tener constancia perseverancia y recuerden a todos los habitantes de acá de Quebrada Seca que hoy Alianza TV Varinas los visita en la unión está la fuerza desde acá desde la plaza de Quebrada Seca conversando con Rafael Maldonado tuvimos la oportunidad les reportó Ricardo Díaz Gómez muchas gracias Rafael gracias